Minuto de silencio hoy a las puertas del Ayuntamiento de Albacete en señal de duelo tras el atentado anoche en Niza. Además me he descubierto el sombrero en homenaje a estas víctimas y que los gobiernos se pongan de acuerdo de todo el mundo para por lo menos a ver si acabamos con el terrorismo, con esta lacra que tenemos en España que es la que nos está matando a todos. Tres pones negros y rostros serios, este tipo de actos en señal de repulsa y condolencia con el pueblo francés se están convirtiendo en algo habitual. De forma muy triste, durante los últimos meses estamos realizando este gesto, un gesto de solidaridad, un gesto de solidaridad con todas las víctimas. Réme y Ana son francesas de Avignon a tan solo 200 kilómetros del lugar del atentado. Desde Albacete las noticias que llegan las viven con incertidumbre y tristeza. Es muy terrible, sí. Todas estas imágenes, imágenes que siempre se vean, no sé cómo dicen, como siempre se vean que se ha devenido recurrentes. Ha venido muy corriente y esto hay que terminarlo. Nos cuentan la situación en Francia. Ana se ha trasladado a España. Entre los motivos, el miedo que ha sembrado el Estado Islámico en el país vecino. Ya no estamos tranquilos. Nosotros es por una de las cosas que hemos dejado allí. Venirnos aquí porque mis hijas empezaban a tener mucho miedo. Al menos 84 muertos en este último ataque, todavía sin reivindicar, por grupos islámicos. 100 heridos, 16 en estado crítico y muchos niños entre los fallecidos. Es contra todo, es contra las personas. Es que ya es una falta de dignidad. Sinceramente ya se te ponen los pelos de punta de ver lo que está pasando. Lo siento muchísimo, la verdad. Yo lo siento muchísimo en estas personas que las pillan, que pagamos los que no tenemos culpa. Y esto no sé qué medidas van a poner, ni partidos, ni nada. Es que esto es horrible. Hoy las banderas ondean a media hasta en señal de duelo.